Pagó a un brujo, a su hermana y sobrino para matar a su esposo. Una sorprendente historia de codicia y maldad. ¿Buscas algo diferente para disfrutar con la familia? Te damos buenísimas alternativas. La bomba italiana que conquistó al mundo con sus bailes y canciones. Y que hasta hoy no puede faltar en fiestas, karaoke, redes sociales. Rafaela Carrá. Con Natalie Choca estás en todas. Este sábado desde las nueve de la mañana en América. ¡Gracias!